¡Gol! ¡Urión, Guaral, 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 Guaral 2! Comerciantes Unidos 0 llegó con esa contra Guaral. La soltó a tiempo Díaz para que alcance a Adrián Zen a definir. Adrián Zen para Urión, Guaral 2. Comerciantes Unidos de Cutermo 0 zurdo gana Guaral. Contragolpe mortífero. La tocaron todos los que la conocen. Con Carabaño, con Díaz, con López. Mal para la defensa de Comerciantes Unidos. Perfectamente habilitado. Hace la diagonal, levanta la cabeza y saca este remate cruzado fuerte. Imposible para Aliada. O un Guaral que en los últimos 5 minutos fue lo mejor que jugó hasta el momento en el partido. Sobre todo por el tema de la definición. Perfectamente habilitado, levanta la cabeza y se le pone a un costado para poner el 2 a 0. Mérito también para este chico de Adrián Zen, que en el primer tiempo también lo había intentado mucho por el sector derecho. Cambio. Cambio.